No sé por qué el leve sea más oscuro de lo que en realidad es, en fin, bueno, hola, como están de nuevo, voy a empezar a hacer ejercicios de nuevo, again, ok, bueno, se lo habló en los ejercicios. Esto es un vídeo, pero está como lento, ¿no? Creo, sí. Ay, qué guay. Ay, qué lindo está esto. Es como chai. Mira, esto es como más... Bueno, voy a seguir grabando con este filtro, súper, extremadamente kawaii. Bueno, como te iba diciendo, a ver, he estado planificando cosas, no voy a mover mucho las manos porque si no te vas a ver loco con lo lento que ves. Oh, Dios mío. Parece una cámara del año 2007. Estaba planificando muchas cosas, pero tampoco quiero hacerlo como todo rápido y que se haga mal. Ay, no. Yo creo que no sirve, ¿no? Hola. Es como que el audio va antes. Vame suavecito. Porque tiene límites de tiempo. ¡Estis! Ay, no. Por Stish. El filtro no lo acepta. Bueno, nada, que estoy planeando cosas, no quiero apresurarme mucho para que todo se haga bien. Eh, más adelante... Bueno, cuando ya esté todo listo, entonces que lo voy a contar. Y... Bueno, mi jicotejita se perdió hace como tres días. Ya apareció, obviamente. Entonces, primero no quería comer. Eh... Casi no abría los ojos, pero bueno, ya está nadando, está comiendo perfectamente. Manos mal. Y... Quiero centrarme en subir videos de mi jicotejita, que está muy bonita. Entonces, bueno... Ay, creí que eso le pasó a los videos de repente. Esas dudas son mis vecinos, que son muy educados. Bueno, quiero enfocarme ahora, aquí en YouTube, en subir shorts sobre mi jicotejita bebé, que es súper linda. Y, bueno, han pasado cosas muy locas en mi vida. Como, por ejemplo, doy la sangre por primera vez. Eh... Yo era muchísimo, porque me dio pánico. Eh... Se lo conté a cierta persona. Por cierto, se va a dolar sangre, no se lo cuenta a nadie. Doma y ya. Me dijeron que me iba a desmayar, que me iba a morir, que me iba a subir presión, que me iba a infarto. De todo un poco, ¿no? Que me iba a desmayar y me iba a robar el celular y todo, ¿no? De madre. De todo un poco. En fin. Fue única y exclusivamente porque, vamos, la de una persona estaba en riesgo, pero 100% en riesgo. No hubiera sido por eso ni de coñado la sangre. O sea, en serio. Y, bueno, aquí todavía se ve un puntico chiquitico, si te frías bien, eso. Bueno, ahí fue donde me sacaron la sangre. Imagínate ser un pollo, estar en un matadero de pollo. Así me sentía yo, exactamente así me sentí yo.